¿Qué es la Fiesta Gaucha de la Virgen de Itatí? Presentando lo que es la versión número 25 de la Fiesta Gaucha de la Virgen de Itatí, algunos miembros de la Comisión, más bien algunos de tantos que estamos trabajando, y vinculados todos en torno a lo que es Ancina, primero como pueblo, y también, por cierto, como fiesta de la Virgen de Itatí. Estamos hoy, entonces, promocionando y ya adelantándonos en la invitación para que todos podamos participar de esto que marca en el calendario de la zona de Ancina y la región, esta fiesta, que se ha de realizar el 8, 9 y 10 de diciembre. Desde hace años, ¿verdad?, está armado este programa en la diversidad de expresiones que se unen, se vinculan en esta fiesta. Sea primordialmente el hecho religioso, pero también, ¿verdad?, distintas actividades que hacen a lo que es la comunidad de Ancina, particularmente, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con lo que es las actuaciones en el escenario, el baile y todo lo que corresponde al día domingo de fiesta gaucha. Y que cada uno de los responsables de estos espacios también, ¿verdad?, le podrán dar en precisión, ¿verdad?, y más detalladamente cómo se va a desarrollar. Brevemente, porque tendremos otras instancias de comunicación, el 8 comienza a las 19 horas con la preeminación por ruta 26, desde frente a lo que llamamos habitualmente como referencia al frigorífico, para llegar el sábado 9 a Ancina, tener a las 9 de la mañana la celebración de la Eucaristía, en la tarde tendremos los bautismos en la iglesia, y en la noche, en el marco de la fiesta que se desarrolla en el escenario, el cambio de hábito de la imagen. Y el domingo, la misa a la hora 9, y luego la preeminación de a caballo, ¿verdad?, hacia el ruedo para dar inicio allí, lo que, digamos, siempre es motivo de atracción y de participación de mucha gente. Desde nuestra parte, desde la iglesia, invitamos a participar en estos espacios del todo de la fiesta, pero también, particularmente, estos espacios que hacen y nos vinculan en la dimensión de la fe. Darles la bienvenida, y bueno, invitarlos, por supuesto, para la fiesta de la Virgen de Itatí, que es el 8, 9 y 10 de diciembre, para que, bueno, vayan a Villancina. Y a mí me tocó hablar un poquito del escenario, como todos los años, digo, porque cada compañero que estamos acá, que somos organizadores, es uno de los cuantos, como dijo Monseñor, somos muchísimos, porque en realidad, para la fiesta de la Virgen de Itatí, digo, hay mucha gente que nos está apoyando, y cada uno va a hablar, uno va a hablar del campo, otro va a hablar del baile, así que a mí me tocó el escenario, que empieza el día viernes, que obviamente que va a haber grupo de danzas bailando, como todos los años, hay grupos que todavía no han confirmado, así que, como dijo Monseñor, hoy vamos a darle un breve, un pantallazo de lo que va a ser la fiesta, pero después ya vendremos a hacer nuevamente, y a comentarles bien quiénes son los que van a estar. En el escenario, el viernes va a estar Sin Barbada, va a estar el grupo Ken Botá, va a estar el grupo Danza Itatí, por supuesto, después tenemos a Ramiro Mirazón, y a Lorena Ruiz, después tenemos a todos los cantantes locales, de allí, de Villa Encina, que obviamente que van a estar con nosotros apoyándonos, y después nos vamos al día sábado, el sábado 9, después de la llegada, digo, la peregrinación que tenemos allí en Villa Encina, que es donde llegamos a la Virgen, digo, para el escenario, los niños de la catequesis van a armar un baile, luego va a tener Juancho Rodman la oportunidad de estar cantando, van a estar los hermanos Elvera, va a estar el cambio de la Virgen de Itatí, como se hace todos los años, y luego va a seguir cantando el grupo Tarusman, y con el cierre tenemos la banda de Paso de los Toros, que seguramente muchos la conocerán, la banda 220, que es una banda muy linda, que es un intercambio cultural, que agradezco a Luis Grigoín, que siempre está apoyando a la fiesta de Itatí, siempre está apoyando al municipio de Villa Encina. Después vamos a tener a Jennifer Galván, Mariana Trinidad y Roselín Ferraira, cantando antes de que empiece el baile. ¡Gracias!